El Palacio Legislativo Agenda tu visita guiada en legislatura.gob.ar Legislatura porteña, nos une a la ciudad. El Palacio Legislativo Agenda tu visita guiada en legislatura.gob.ar El Palacio Legislativo Agenda tu visita guiada en legislatura.gob.ar El Palacio Legislativo Agenda tu visita guiada en legislatura.gob.ar El Palacio Legislativo Agenda tu visita guiada.gob.ar De silencio, de silencio. La noche anterior en el programa de Luis Majul, La Cornisa, el presidente Javier Milay fue durísimo, durísimo con los periodistas, especialmente duro con los periodistas y sobre todo con los periodistas de La Nación. Incluso casi como si fuera kirchnerista, en lugar de agarrársela con Mañeto, se la agarró con Zaguier. Una cosa realmente insólita. Obviamente ya sabía la gente de La Nación que se venían estos comentarios y también se sabía que este lunes, este fin de semana se conoció que este lunes iba a aparecer este DNU. Tan conflictivo, tan contrario a la ley, tan inconstitucional, limitando, me parece que coartando directamente el acceso a la información pública. Por eso, nada mejor que tener acá a una verdadera experta. Creo que fue incluso presidenta de la Comisión de Acceso a la Información Pública, que todavía por alguna razón no se constituyó en la Cámara de Diputados. Estamos con la diputada Karina Banffi. Ella es radical, es una militante, podríamos decir, de la causa democrática. ¿Cómo estás, Karina? Qué gusto tenerte aquí en Libre Mercado. Hola, Silvia, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muy contenta, muy agradecida de que estés acá justo en el día de hoy, porque hablamos de este tema justamente esta semana. Vos dijiste que ibas a llevar este tema, obviamente, al Congreso, a la exposición que hoy dio Guillermo Francos en la Cámara de Diputados como jefe de gabinete. Es importante que, digamos, que cumpla con el rol también constitucional que tienen los jefes de gabinete, de informar al Parlamento. Es la primera vez que en el gobierno de Javier Milei va el jefe de gabinete al Congreso, a diputados, porque fue a pose, pero a Senado. Así es. Bueno, o sea, que tienes mucho valor. No sé cómo lo viste a él, no sé cómo actuó la oposición con este tema, pero arranquemos con algo que por ahí la gente no sabe. ¿Por qué es importante la ley de acceso a la información pública, Karina? Bueno, primero es importante porque lo que hace una ley de acceso a la información pública es explicarle a los funcionarios públicos cómo tienen que proteger, ordenar, organizar, administrar la información para ponerla a disposición de cualquier ciudadano que cuando la solicite se le entregue de manera clara, completa y oportuna. Claro, clara, completa y oportuna. Esto es muy importante. No es que te dan así de una manera que no se entienda. No, no. Tiene que estar bien explicada la información. Y no es necesario tener una ley para los ciudadanos. Los ciudadanos ya tienen su derecho garantizado en nuestra Constitución, en los tratados internacionales. Hay mucha jurisprudencia en Argentina en materia de acceso a la información. Realmente tenemos unos jueces muy pro acceso a la información pública y principalmente sirve para dos cosas. Una, para tener otra conversación con el Estado, otra conversación con los funcionarios. Para que cuando nosotros necesitamos algo, hacer un trámite, obtener algún tipo de beneficio, obtener alguna cuestión que el propio gobierno en el desarrollo de políticas públicas nos puede dar, nosotros utilizamos esta herramienta que en 15 días nos tienen que responder y están obligados. Esto es importante. Porque uno entiende el Estado, ¿no? Con una mirada administrativista, donde pasados los 90 días existía el silencio administrativo, podía estar toda la vida sin contestarte y entonces es ahí cuando los propios ciudadanos se desilusionan del vínculo con el Estado porque dicen, cada vez que pido algo nadie me contesta. Esto con la ley de acceso cambió, porque ahora los obligás a los funcionarios a tener que responder. Y te tienen que responder por sí, te la voy a entregar, o por no. Y te tienen que explicar por qué no. Y solamente no te la pueden entregar por los incisos que integran el artículo 8 de la ley, que fue votada por el Congreso de la Nación, que salió por unanimidad en el año 2016, que promovimos en el gobierno de Cambiemos y que sin duda ha sido una herramienta estratégica, entre otras cosas, para de pronto enterarnos qué era lo que pasaba dentro de Olivos. Que no es un tema menor, porque normalmente los presidentes se pasan mucho tiempo en Olivos, quieren ocultar una gran cantidad de información. Ahora no necesitamos irnos muy lejos, ahora hemos conocido una gran cantidad de información de la gestión de Alberto Fernández, como en su momento se conoció de la gestión de Mauricio Macri, como también se empezó a conocer de las visitas que recibía Javier Milei. Y creo que tenemos, hoy justamente le dijiste al jefe de gabinete, tenemos varios cortecitos que yo fui haciendo mientras te escuchaba. Por ejemplo, el último, cuando pretenden minimizar en Casa Rosada la importancia de esta ley y la importancia de haberla prácticamente obturado. A ver, ¿qué dijo Karina Milei? Pongamos el video 4. ¿Dije Karina Milei? Sí, sí, me di cuenta. ¿Qué dijo Karina Banfi? A ver, estoy obsesionada, porque vos sabés que yo estoy ahí en Casa Rosada y bueno, ella sí va todos los días a Casa Rosada, pero a ver... ¿Cuándo va a derogar el decreto 780 del 2024 publicado en el boletín oficial este lunes? Y no le pregunto si lo va a hacer o no, le pregunto cuándo, porque es inconstitucional. ¿Viola la división de poderes porque se extralimitó en el reglamento legislar por decreto? Bueno, cortemos ahí porque Guillermo Franco se había anticipado, este no es el video 4, después tengan el último video porque tiene que ver con esto de que pareciera que es un tema menor, según quiere hacer ver la Casa Rosada. Acá está muy bien porque vos arrancás diciendo, pare, ministro, acá no es si lo va a derogar o no, porque dijo que iba a hacer cambios y qué sé yo, sino cuándo, porque él ya se había anticipado a tu pregunta, sabía que le ibas a preguntar esto y medio que se fue por la tangente. ¿Cómo es ahora el proceso? Si se demora, ¿qué va a pasar en este tiempo? Mirá, él dijo que iba a consultarle al presidente porque esto había sido una decisión del presidente, esto surge, además de lo que él dijo, efectivamente fue así el procedimiento, porque así está escrito en la resolución del decreto, surge por una decisión que toma la secretaria general haciéndole una pregunta a Barra como titular de la Procuración General del Tesoro, en donde lo que hacen es la primera cuestión que determina a Barra es que los funcionarios públicos se abstengan de responder cuestiones de índole privada del presidente y de los funcionarios públicos. Bueno, la pregunta es, ¿qué es privado y qué es público? Porque si nosotros estamos hablando de una ley de acceso a la información pública, claramente lo privado, la información privada, está por fuera de este régimen. Entonces, ¿qué es lo que querés ocultar? ¿Por qué? Porque ¿qué significa, según la ley de acceso, los tratados internacionales, la información pública es toda información, dato, actividad, agenda, reunión, evento, que se organice con el dinero de los argentinos de los impuestos, del erario público. Por lo tanto, toda la información del Estado es pública. Incluso, por ejemplo, toda la información que se conoce ahora del vínculo entre Fabiola Yáñez y Alberto Fernández puede ser considerada privada. Pero como es un vínculo de tipo violento, donde hay muchos testigos involucrados, donde hay situaciones oscuras que se dio adentro de la residencia oficial del presidente, es información pública. Yo tomaría otro término ahí. Porque no deja de ser una información privada, que cobra interés público. Que cobra interés público. Y ahí yo tuve, hace dos años, le hice un pedido de acceso a la información a Fabiola Yáñez por sus actividades como primera dama. En ese momento, sus viajes, sus agendas, las personas con las cuales trabajaba. Me negó toda la información. Fui a la justicia. ¿Qué te dijo? Que no era funcionaria pública y que no estaba alcanzada por la ley de acceso a la información pública. Por lo tanto, no estaba obligada a responder. Fui a la justicia. ¿Y qué planteaste en la justicia? En la justicia planteé, primero, que era de interés público todo lo que refiere a la primera dama. Porque vive con nuestros impuestos. Porque nosotros le pagamos su hábitat y su locación y su vida durante los próximos cuatro años. Es el consenso democrático. Digo, si quiere lo discutimos. Pero así está establecido. Y entonces, lo que yo quería saber era por qué de pronto, en ese momento, jefe de gabinete, Cafiero, cuando salió a la luz la foto del cumpleaños, lo primero que dijo Cafiero es que todas las personas que estaban en ese día del cumpleaños eran empleados de Fabiola. Y yo digo, ¿cómo una primera dama tiene más de ocho personas a cargo? ¿Qué es lo que hace? Bueno, fuimos, vinimos con la información, terminamos en la justicia. Y tanto en primera instancia como en segunda instancia, porque apeló, Vito Velo, en ese momento secretario general, usó los abogados del Estado para apelar sobre la solicitud que le hacía un ciudadano a la primera dama. También me dieron la razón en las dos oportunidades. Y ahí dijeron algo muy estratégico a esto. Decirlo. Todo lo que involucra el espacio de olivos y las actividades que desarrollan el presidente y su entorno familiar son de interés público. ¿Y quién determina qué es de interés público? Porque alguno te puede decir, bueno, escúchame, la intimidad de una pareja no es de interés público. El que determina qué es interés público es la ciudadanía. No se puede reglamentar. No puede haber ninguna ley que determine eso. A lo sumo va a ser un juez cuando haya algún tipo de conflicto sobre esa situación. Pero como bien vos decías, la golpiza que nosotros hoy estamos viendo, que le daba Fernández a su pareja, Fabiola Yáñez, se ha vuelto un hecho de la intimidad, un tema de interés público. Vamos a ver si tenemos, chicos, el cuarto video en una respuesta que me parece muy inteligente de parte de Karina Banfi en relación a la Casa Rosada. Quiere minimizar este pedido de acceso que recibe. Mucha gente pregunta, se quejan en Casa Rosada. Mucha gente pregunta sobre los perros, sobre los caniles. Y vamos a ver si lo tenemos ahí. ¿Qué dijo Karina Banfi hoy en la Cámara de Diputados? Acá el problema no son los perros. Acá el problema, ¿sabe dónde está? En el dolor de cabeza que va a tener nuestra canciller cuando vio este decreto. Y después de haber recibido a la misión de la OCDE, ¿qué le va a decir? ¿Que nosotros estamos restringiendo el acceso a la información pública mientras ella está haciendo esfuerzos para que nosotros ingresemos a la OCDE? Mire, esto es muy simple. Yo acompañé las privatizaciones en bases y lo conversé con ustedes porque me garantizaron que había transparencia. ¿Por qué íbamos a tener acceso a la información pública? Y el problema está cuando ustedes toman la decisión de sacar los borradores, las comunicaciones internas, los procesos administrativos que llevan toda la conversación estatal para contratar, para negociar, para llevar acuerdos entre países o entre privados. El problema está en las privatizaciones y el problema está en el RIGI. Yo creo en el RIGI, pero quiero un RIGI con transparencia. Quiero un RIGI abierto a la gente, donde la gente pueda consultar. Quiero consentimiento informado, donde las comunidades puedan opinar. Porque esa es la manera que nosotros vamos a garantizar que haya inversiones en este país y que haya el cambio profundo que tomamos la decisión todos de tener en la Argentina. No es solo el cambio económico, es el cambio en todo. En las instituciones también, para que dejemos de tener gobiernos opacos como de los que venimos atravesando. Gracias. Bueno, interesantísimo. Acá justamente Andrea de Palermo dice ¿qué quiere esconder mi ley? Entonces, con el tema de los perros y los caniles, bueno, tal vez lo que quiera esconder son intereses, acuerdos, tenemos algunas negociaciones opacas, por lo menos. Todavía no sabemos cuando deberían ser públicas. Vos votaste a favor del RIGI, entonces. Y ahí había algún artículo vinculado a la transparencia. Yo me opuse fuertemente a cómo estaba escrita la redacción de las privatizaciones y del RIGI, porque no contenían ni contemplaban ningún tipo de mecanismo de transparencia. Incluso mi debate yo lo focalicé durante seis meses, que no me importaba, no tenía ningún problema, no tengo ningún prejuicio sobre qué empresa hay que privatizar o no. Lo que quiero es que todas se hagan de cara a la gente, que la gente puede evaluarlo, que vaya viendo que efectivamente esas empresas son necesarias de privatizar. Porque lo que no podemos hacer es volver a los noventas, que se hizo todo en un marco de oscuridad. Y nosotros, Argentina, tenemos una tendencia a las malas costumbres. Eso es lo que quizás alcahuetes, que nunca faltan alrededor del presidente, le dijeron que esto era posible hacer. Que generar estos cambios en la norma a través del arreglamento, sacando, porque es lo que más me llama la atención, extrayendo la posibilidad de que nosotros podamos tener los borradores, que podamos tener la comunicación epistolar digital. Esa es una discusión que se da en todo el mundo. Nosotros, bienvenido. Ahora, ¿quién ha reaccionado? La justicia. ¿Cuáles son los pasos a seguir si ellos no lo cambian, no lo derogan? Va a ser la justicia. Y la justicia... Espera, en el RIG, en las empresas, ¿se puso alguna norma de transparencia o no? Sí, hay normas de transparencia a través de los sistemas de licitaciones y contrataciones y de acceso a la información. Vos te vas y utilizás la ley de acceso y preguntabas, por ejemplo, cómo ha sido todo el proceso del GNL para que llegue a Río Negro y no a Bahía Blanca. Yo hoy con la ley de acceso ya lo puedo hacer. Bueno, excelente. Está en que si ahora me prohíben ver los borradores, me van a dar la última resolución que ya tomó Estado Público. Y yo lo que quiero saber, por ejemplo, es cómo se llegó a esa conclusión. ¿Se hicieron mediciones de impacto? ¿En qué momento se evaluaron? ¿Es parte de un MOU entre las Petronas y YPF? Mira, te voy a traer colación que vos lo vas a recordar muy bien. Nosotros tenemos que evitar algo que la Argentina ya sufrió, que fue el contrato YPF-Chebrón. ¿Te acordás? Que terminó la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No querían entregar el contrato. Decían que esto perjudicaba la soberanía nacional. Se abrazaron al contrato. Hay que decir que después Macri tampoco lo abrió. Pero lo dio la justicia, se lo entregó a Justiniani, que en ese momento empezó esta lucha como diputado y terminó como senador. Y cuando se abrió esa documentación, no tenía ninguna gravedad. La verdad también tiene eso. Lo mismo pasaba con el caso de Pfizer, con los contratos con Sputnik. Bueno, Pfizer era un poco más complicado porque lo que mostró en esa negociación, cuando Pfizer estaba negociando con el gobierno y que da un momento indicado que le cortan la conversación y aparece el contrato de Sputnik, es que lo dejan con las manos sueltas cuando pasó algo ahí, ¿entendés? Desde ese punto de vista quedó muy claro. La sociedad lo que se enteró ahí en una interpelación que hicimos en el Congreso de la Nación a todas las empresas de vacunas que nos centramos ahí porque el CEO de Pfizer dijo, no, perdón, a mí me dejaron con la lapicera en la mano porque agarraron y se fueron con Sputnik. Bueno, pero el acuerdo que había con Pfizer era, había un acuerdo de confidencialidad razonable que si se hubiera resuelto en una comisión apropiada, la Comisión de Salud, rápido, temprano, pero por querer esconder lo otro, se termina armando un balurdo descomunal. Bueno, ahí hay algo muy interesante de la ley. La ley determina que sí o sí vos tenés que entregar la información, pero si hay algún tipo de información que se tiene que reservar, por ejemplo, que tenga que ver con información científica, con datos personales, que revele la intimidad, lo tachás y te entregan el documento con partes tachadas y te explican que esas partes están tachadas porque son parte de la información que se reserva y no te la pueden entregar. Lo que no se debe prohibir es todo el documento, el absolutismo que te lleva a tener políticas oscuras. Y te quiero decir que, por ejemplo, está también escribiendo Fernando Doso y dice que los radicales tienen una máquina de impedir, que los herederos del padre de la hiperinflación tienen una máquina de impedir, pero no sé, en lo personal, no me parece que estén impidiendo, lo que me parece es que estén poniendo normas para, al revés, para que estemos todos más conformes y más tranquilos de lo que se está llevando adelante. O sea, no entiendo por qué defender el oscurantismo. Yo creo que hay una gran confusión acá, y es el absolutismo del poder ejecutivo. Y uno gobierna con el Congreso y gobierna con la justicia también. Y acá lo más importante que tenemos que saber es que el acceso a la información pública es un derecho revolucionario. No hay nada más casta que ocultar la información. Que yo tenga el privilegio como funcionario público a tener una información guardada a cuatro llaves y la saco a ventilar cuando me conviene es de casta. Por lo tanto, ¿por qué es revolucionario? Porque la Revolución Francesa se basó en el artículo 19 de la Declaración de los Derechos del Hombre, universal del Hombre. Porque la Revolución de Mayo, el pueblo quería saber. Porque la Revolución Americana se basó justamente en ventilar cómo los impuestos británicos ahogaban a la población colonial de los Estados Unidos. Eso es lo que tenemos que saber. ¿Qué es lo que se hace con la plata de nuestros impuestos? Nada más libertario que eso. Así que yo le sugiero a todos los libertarios, si quieren podemos hacer un streaming y conversar acerca del valor revolucionario y libertario que tiene el acceso a la información pública. Ya que hablas del Congreso, te quiero preguntar qué es lo que pasa hoy en la Cámara de Diputados. Hay una crisis en el bloque de la libertad avanza. Hoy lo escuchaba, bueno, acá siguen, obviamente, debatiendo, pero después por ahí los... Yo les quiero recordar, les quiero decir que yo jamás pregunté por los caniles. Es más, nunca pregunté sobre los perros. Porque yo digo, me van a tirar los perros, pero yo de los perros no pregunté. Yo hice afirmaciones que después el presidente desmintió y, bueno, tenía razón en desmentirme, no tenía razón en actuar como actuó, porque la información me la había dado Javier Lanari, el número 2 de la comunicación del presidente. Bueno, no importa eso, no vayamos a las anécdotas. Acá estamos hablando de algo muy importante, que es el oscurantismo del Ejecutivo, como vos decís, que me parece muy interesante como concepto, esta idea de que, bueno, si el líder dice, esto está bien, está bien, y no, viste, Dios no sos. Ahora el líder tiene un bloque que lo representa en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasa ahí adentro? ¿Cuál es tu experiencia con ellos en el recinto, en las comisiones? ¿Qué les pasa? Yo me llevo muy bien con todos, con todos los bloques, porque mi trabajo es buscar la concertación de la promoción de leyes, y principalmente hay puntos que para mí son claves innegociables, como justamente hoy lo planteaba, el cambio profundo que tenemos que hacer en el aspecto normativo, pero no solo de lo económico, sino también de lo institucional, porque necesitamos también cambiar la matriz oscura y corrupta que nos dejó el kirchnerismo durante tantos años. El bloque es un bloque, es una manifestación muy minoritaria para lo que representa la Cámara de Diputados y Senadores para el Presidente de la Nación, lo cual demuestra dónde está depositada su debilidad, su fortaleza está en el Poder Ejecutivo, su debilidad está en el Poder Legislativo, y creo que también ellos mismos demuestran y son conscientes de la inexperiencia que tenés que administrar en un Congreso. Hay una frase que decía Lilita Carrió y repite muchas veces, que los cuatro primeros años como diputada no sos diputada, sos aprendiz, y que recién una vez que renovás y estás ocho años en la Cámara de Diputados, podés decir que sos verdaderamente diputado. Sí, sí, hay que saber manejar el reglamento en el territorio del recinto, ¿no es cierto? Cuesta mucho, cuesta mucho entender, es un baile público, ¿no? Es como una danza pública en donde cada uno tiene... Sí, tiene que conocer los movimientos, saber cuando alguien habla, por qué habla, el que se acerca, el que no. Y también eso no significa que uno, cuando tiene una disputa pública con otro, es un adversario o lo odia, sino que después te volvés a conversar y comprendés que eso es parte también del trabajo que tiene que hacer cada uno en las posiciones que lleva. ¿Pero vos dirías que tienen vocación de aprender? Algunos sí, otros no. Eso es lo que me han demostrado. Digamos el que sí, por ejemplo. No, por ejemplo, yo aprecio mucho el trabajo de Nadia Márquez, que hoy es la secretaria parlamentaria, de Gabriel Borboroni, de Nicolás Mayoraz. Yo creo que son personas que tienen una vocación de acompañar todo el proceso del presidente a un buen puerto e incluso pueden comprender muy bien los planteos, porque nos vamos reconociendo y nos vamos conociendo que ya no somos tan ratas ni que somos tan horribles. ¿Vos sentís que están haciendo ese cambio? Sí, totalmente. Me lo muestran todo el tiempo. No me digas. Podemos tener una excelente conversación, firmamos proyectos en conjunto. ¿Vos sentís que hay una evolución política, digamos? Yo creo que hay gente que le resulta más fácil aprender, que hacen mejor el ejercicio político, quizás porque ya vienen con algún tipo de trayectoria, y hay otros que les va a costar más. Pero esto también sucede en el kirchnerismo, sucede en el radicalismo. Digo, no es privativo de la libertad avanza. Lo que sí creo que hay muchos en la libertad avanza es que van entendiendo las dificultades de la armonización que tiene pertenecer a dos poderes, al oficialismo. Yo creo que es el espacio, habiendo sido oficialista, es el lugar más difícil. El lugar más fácil es la oposición. Te opones y ya está. Yo creo que ser oficialista siempre es fácil porque tenés los recursos económicos, podés negociar mejor. No, no, porque estás mucho más atada a la disciplina partidaria y a la vocación de las necesidades que tiene el Poder Ejecutivo. Hay una frase que nosotros tenemos que para mí es mantra, donde dice el oficialismo se lleva a las leyes, la oposición hace los discursos. Eso dice, decía o dice Miguel Ángel Pichetti. Está igual. El oficialismo se lleva a las leyes, perdón, la oposición se lleva a los discursos. Bueno, lo curioso también es que en este bloque de la libertad avanza, que está aprendiendo a hacer política, evidentemente también conviviendo entre ellos mismos, porque a veces las disputas están entre ellos. Lo curioso es que a veces los que parecen que no van a tener ningún tipo de aprendizaje, bueno, terminan, según me dicen, leyendo, buscando aprender el reglamento de la Cámara. No sé si lo van a lograr. ¿Qué pasa con el radicalismo? La última pregunta, porque... Ay, mirá, me tirás una liviana. Te voy a doblar la apuesta, Karina. En relación a un tema que es muy, muy, muy fuerte en el electorado del radicalismo, de la coalición cívica, seguramente de mucha gente del PRO, seguramente de encuentro federal. ¿Qué pasa con la postura en relación a Ariel Lijo? Yo tengo una postura personal. ¿Personal o política? Recordemos que los diputados no votan. No participamos, no participamos. Pero participan de una comunidad política. Acá, a ver, yo te voy a hacer... Primero, mi posición política es que para mí hablar del hijo es una trampa. Es una trampa que la opinión pública ha gestado. No tengo dudas que, direccionado hacia ahí, evitamos hablar de lo más importante. La cobertura de estas dos vacantes de la designación de jueces es de la ausencia de dos mujeres. Por lo tanto, yo no voy a hablar del hijo porque yo quiero que se resuelva, antes de hablar de nombres propios, la cuestión de género. Si vamos a cubrir esos espacios con dos mujeres, o no. Y la verdad, ni el hijo ni mansilla son mujeres. Entonces, lo primero, antes de la idoneidad, las capacidades, las observaciones, las objeciones que tienen los nombres propios que circulan, yo quiero pedir, y quiero que mi partido se expida, pidiendo esos dos lugares para las mujeres porque necesitamos tener en la más alta esfera de la toma de decisiones, de la resolución de nuestros conflictos como sociedad, la mirada de una mujer cumpliendo con la Constitución, artículo 34. Sí, diciendo qué es constitucional, qué no. Como dice, cuando el gol está bien hecho. Es un aporte que enriquece a la sociedad. Y, ojo, y quiero aclarar esto, meritorias del cargo, con trayectoria, con experiencia, no porque sea mujer la vamos a enchufar ahí, sino que cumpliendo con toda la idoneidad, incluso te digo algo más, en el país, salvo Formosa y Santiago del Estero, el resto de las Cortes Supremas Provinciales están compuestas por mujeres y varones, algunos incluso en paridad. Pero, y esta es la última porque ya tenemos que cortar, está ya aquí para una charla que va a ser, no dudo, interesantísima, el periodista Ignacio Zuleta. Estoy realmente muy contenta que haya venido también al estudio de Libre Mercado. Vamos a ver qué nos depara el destino en la entrevista con Ignacio Zuleta. La última, pero hubo una reunión la semana pasada del radicalismo, no sé si presencial o por Zoom, donde se pidió algo ahí, se pidió, entiendo que Martín Lustó pidió, bueno, díganme cuál es la posición del UCR. No, es que es al revés. El partido tiene que tomar una posición y lo que en esa reunión se debatió es que la mesa de conducción del partido tiene que tomar una posición. Luego los bloques, el bloque de diputados no tiene mucho para opinar, pero luego el bloque de senadores va con ese mandato y en parte de los valores que tiene el radicalismo, cuál debe ser la postura que tiene que llevar unificada o puede haber alguna disidencia. ¿Y vos creés que va a tener una posición unificada? La verdad no lo sé. No tienen muchas ganas de debatirlo, me parece, porque todavía estamos dando vuelta con este tema que lleva ya cuatro meses y yo insisto y hago público el pedido a la mesa de conducción de mi partido que se expida de que no se traten los pliegos en el Senado hasta no resolver la cuestión de género. Y también se lo pido al Gobierno de la Nación. Esto no es una cuestión ni de hablar con la E, ni de inclusivo, ni de violencia de género. Acá es como nosotros tenemos la participación total de una sociedad representada en un lugar minúsculo como puede ser la Corte Suprema de Justicia de la Nación con todas las miradas para resolver nuestros problemas. Bueno, genial, genial, Karina Banffi, un placer, un honor. Hay mucha gente que ha intervenido aquí, son todos muy críticos con todos nosotros, con los perros, con este... Le mandamos muchos saludos. Le mandamos muchos saludos. Pero mirá lo que te tengo. ¿Qué? Te tengo un Trivento Malbec, que fue elegido por Tim Atkin, periodista y Master of Wine, británico, como uno de los mejores vinos argentinos en relación a precio y calidad. Así que esto te lo llevas por venir acá, a Libre Mercado. Por el día que tuve hoy me merezco una copa de vino. Muy bien. Sí, sí, Trivento 2016 Malbec Reserva. Esto es el tope. Yo te digo, vas a ver, te vas a acordar de mí. Gracias, Karina. Un placer tenerte aquí. Un placer tenerla... Muchas gracias. Un placer tener a Karina Banfi. Entonces, en Libre Mercado, vamos a un brevísimo corte y ya venimos con Ignacio Zuleta, que lo tenemos por acá. Vamos a un corte con... Un corte, una quebrada, diríamos. 91 años de historia. Conocé el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. 91 años de historia. Conocé el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. 91 años de historia. Conocé el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Sí, señores y señoras. Ya estamos acá. Qué alegría. Lo tenemos acá a Ignacio Zuleta. Le vamos a dar también una copita de Trivento Reserva. ¿Vos tomás vino? No tomás vino. Entonces le estamos dando un vino. Pero estáis tomado vos. Yo no me pongo que tome vino. Que no toma. Viste, es una cosa. Aunque sea que lo pruebe, si quiere. Que este es un vino impresionante. Reserva 2016 de esta bodega argentina que le está yendo tan, tan bien en Europa, entre tantos lugares. Bueno, Ignacio, gracias por venir. No, gracias. Silvia por venir. ¿Cómo te llevas vos con el streaming, Ignacio? Bien. Es un nombre del tiempo en que vivo y lo uso como vos, como todo el mundo. ¿Sos de mirar YouTube? ¿Cuál es tu consumo en medios? Yo miro todo. Miro todo. ¿Mirás todo? Hace muchos años. Soy un pionero, inclusive en la profesión, en el uso de elementos digitales. Y siempre los usé. Pero además arrancaste con una, no sé si era una página o era un blog. Tengo un blog de hace muchos años, se llama zuletasintecho.com. Zuletasintecho. Me encantaba, me encanta. Es una página que, en la cual vuelco mucho de las cosas que, yo tengo una tarea que está vinculada al periodismo gráfico. Claro. Al periodismo que es el gráfico. Vos decís, el periodismo es el periodismo gráfico. Totalmente. Además es audiovisual. ¿Qué es lo otro? La comunicación. Pero vos viste, después le vamos a preguntar. El periodismo es el periodista que construye la noticia. El comunicador es el que la recoge, la comenta y la repite. La noticia es un invento de ficción que construye, a partir del universo de acontecimientos posibles, un periodista construye una historia. Y eso después hay un sistema que estamos hoy muy desarrollados, de la comunicación. O sea, todo lo que es el audiovisual, casi no hay periodistas que construyan noticias en el audiovisual. Toma noticias y las comenta. Las ilustran, le ponen un video, los charlan. Exactamente. Pero la construcción de noticias es del periodismo y en general está enraizado en la prensa gráfica. La prensa escrita, sea pantalla, papel, etc. Es un debate interminable, es teológico. Te lo comento porque estamos, como vos ves, en un espacio dominado por los jóvenes, digamos, que son los que manejan la tecnología de aquí, del libre mercado. Los que manejan la tecnología son los viejos. Son los viejos, es verdad. Son los viejos. Eso de decir que el rock es un género musical de los jóvenes andaba en los Rolling Stones. No, no, está clarísimo. Está clarísimo. Pero bueno, uno lo ve también por el debate en las redes sociales y demás, que básicamente los debates son sobre opiniones fijas que no tienen historia, o sea, con información sin historia, sin contexto, con una ignorancia absoluta. Es muy impactante la falta de información. Yo no lo calificaría. Yo creo, perdóname, que no leen. Que no leen. No está mal. No está mal. Peor es el liderazgo. Menos mal que no leen. Menos mal. ¿Por qué? Y por qué. Te vean peor. Yo no me quejo, yo no lo califico. Es la vida pública de la plaza en donde la gente se manifiesta con plena libertad y trafica datos y yo creo que es lo más maravilloso que me ha ocurrido a nuestra generación. Yo suelo repetir, a veces se enojan los colegas, creo que nos ha tocado vivir una edad de oro del periodismo, una edad de oro del periodismo. Sí, yo creo que esta es una edad de oro del periodismo. Nunca vivimos una etapa de mayor libertad, de mayor disponibilidad de medios para comunicarnos. El público nunca tuvo tantas posibilidades de conocer la realidad y de acceder a la información. Esto es algo único en la historia. Yo nunca lo he vivido en nuestra vida profesional. No, por supuesto que no, porque hoy la tecnología está al alcance de la mano. No, pero además hay una diversidad de voces que se expresan y que uno puede utilizar los canales disponibles. Hoy día vos para expresarte con dos pesos y casi gratis podés a través de un streaming, de un YouTube, de un Twitter expresar tu opinión, hacer valer tu opinión y como dicen las cursis, participar de la conversación. Pero eso no ocurrió nunca. El mundo que se construyó hasta donde hemos vivido, era un mundo cerrado, clausurado, de muros anchos, donde nadie sabía nada, todo era secreto y todo oculto. Vivió una etapa de una enorme libertad. Y eso es el solo festejo. Y la blablita audiovisual forma parte de eso. Los charlatanes de la televisión, de la radio, todo eso forma parte de eso. Y yo ni lo califico. Es que son burros. Son burros. Pero qué bien que sean burros. Yo no me fijo. ¿Por qué vos decís? Mejor que sean burros, así puedo seguir haciendo periodismo. Mira, no. La gente, el mundo se vive en dos. La gente que no le gusta el mundo en que vive y la gente a la que le gusta el mundo en que vive. A mí me gusta mucho el mundo en que vive. Creo que nuestro mundo es muchísimo mejor que el que nos tocó en la juventud. El mundo de nuestros hijos es extraordinariamente mejor. Hay más justicia, hay más libertad, hay más plata, hay más igualdad, hay más defensa de derechos. Nosotros venimos de una formación, por lo menos la gente de mi edad, que la adivinen, de gente donde se mataba gente, se la perseguía, tenía que huir del país, tenía que salvar la vida nadando por el río. Y nosotros estamos viviendo una etapa privilegiada. Además tenemos el privilegio de vivir en la Argentina, que además es la región más pacífica del mundo. La más pacífica del mundo. Por lo menos las guerras se dan solo en las redes, no se dan en la realidad. No, pero es muy importante. Es un país pacífico. Tiene un sistema político el más solo de la región. Ahora no hacen ni cortes de calle. El sistema político de la Argentina es el único que asegura en la región alternancias democráticas, pacíficas de regímenes y gobiernos de distintos signos, sin que suene un tiro, sin que nadie se queje, sin que nadie impugne el resultado electoral. Es extraordinario. Es el gran activo de la Argentina. Tiene un sistema político sólido. Además, como es un país que no sobra la plata, se puede permitir los lujos de que ya en el siglo XX llevamos cuatro presidentes de minoría. Kirchner, Macri, Alberto Fernández y Milen. Cuatro gobiernos de minoría que no tenían congreso propio, que no tenían partido, han tenido que inventarse una gestión. O sea, no está mal el mundo que vivimos. No está mal. Bueno, me gusta el Ignacio Zuleta optimista. Quiero saber primero... No es un sí mismo, pero es otra cosa. Algún diagnóstico. Se escucha bien, Ignacio, porque tiene lejos el... Ah, perfecto. Bueno, y empecemos ya, digamos, con las especificidades, digamos, de la política actual. Vos, viste que ahora está de moda, Pañi, sobre todo, puso de moda el mago del Kremlin, ¿no? Este señor que toma, que maneja... Bueno, es un libro, el mago del Kremlin es un libro. Sí, es un libro. Él usa el título del libro. Que usa, que lo estoy leyendo, que es un librazo, realmente es muy interesante, lo recomiendo. Entiendo también, me dijeron hoy, que Pañi le hizo un reportaje a... Creo que se llama Diampoli, Giovanni Diampoli. Sí, él presentó el libro hace unos meses. Hace unos meses en la alianza francesa. Sí, lo voy a buscar. Bueno, pero, digamos, aludiendo también a un personaje, una especie de monje... Aquí está el refejo, completamente. Secreto, que es Santiago Caputo, obviamente un hombre que, como el personaje del mago del Kremlin, no tenía un cargo formal, no tiene un cargo formal, pero maneja muchas decisiones. Eso es el invento del gobierno. El gobierno crea la ficción de que existe un personaje que toma todas las decisiones para que la responsabilidad de lo que ocurre o de lo que no ocurre sea atribuido a quienes toman realmente las disposiciones. ¿Qué son? Los que gobiernan, es decir, el presidente y el sector empresario y político con el cual era loteado el gobierno. Este es un gobierno loteado. La educación a la iglesia, las embajadas a grupos económicos que ya conocemos, el funcionariado a una corporación américa. Es decir, este es un gobierno loteado. La política Macri, entonces, la responsabilidad de las cosas que se toman se atribuyen a personajes que no tienen responsabilidad ni tienen firma en un viejo hábito de la política. Menem tenía soldado a Chamamé. Vos ibas a Olivos y te atendía el soldado a Chamamé y Tony Cuoso te cortaba el pelo. Y esa gente tomaba decisiones y decía, no, el soldado a Chamamé se reúne con Menem y decide. Antonito de la Rúa, Antonio de la Rúa. Me cuesta entender lo de soldado a Chamamé. Sí, señor. Y lo de Tony Cuoso lo entiendo porque por lo menos le cortaba el pelo y estaba cerca. No, era gente muy importante en el torno de Menem, al cual Menem le delegaba responsabilidades. Me gusta esto de compararlo a Santiago Caputo con el soldado a Chamamé. Pero son figuras de ficción. De la Rúa tenía Antonio de la Rúa. Cuando de la Rúa tenía una reunión complicada, decía, a ver Antonio, siéntate, no está. Hablaba 10 minutos y se iba y decía, esto háblenlo con Antonio. Y todos ellos le iban a hablar y Antonio de la Rúa no estaba. Y después todo el mundo se da cuenta que eso terminaba en la nada. Es ideal para un gobierno inventar que la hermana del presidente o el señor Caputo toman decisiones. Y nadie lo ha probado ni que tome decisiones. Además, no conozco ninguna decisión importante del gobierno o de las estructurales que se deba a la acción de ninguno de estos personajes que el gobierno dice. Yo niego... Ninguno de los personajes es Santiago Caputo, Karina Milen... Pero es una ficción discursiva del gobierno. Es una manera de, muy hábil, de buscar una centralidad que el gobierno no tiene porque este es un gobierno que no tiene el Congreso, no tiene gobernadores, no tiene votos, no tiene el programa de gobierno, no tiene funcionarios. Está ejerciendo un gobierno ajeno. Es el programa de Cambiemos con los funcionarios de Macri que fueron del PRO en una agenda que fue hecha para Horacio Rodríguez Larretti y para Patricia Burris. Todo el mundo sabe, el DNU 70 se hizo en un equipo de expertos que estaba Artur Senegar para la fórmula de Cambiemos. Para la gestión de Cambiemos, sí, sí. Y este gobierno tiene una gran debilidad que es que no es el propietario de su programa de gobierno. No tiene aún el simple programa de gobierno. Y eso es lo que genera todas las debilidades. Entonces, la gestión pública está toda ligada a la discusión de ficciones. ¿Me querés decir qué importancia tiene embarcar al país en la discusión de un juez de la Corte? No sé, no sé. Pero digo, no tiene ninguna importancia. Que es muy difícil de entender. No, se entiende como una forma de embarcar al país en una discusión trivial, irresoluble, que no puede resolver ni el peronismo dominando las dos camas del Congreso, que necesita una mayoría especial para designar jueces de la Corte y creer que eso es importante y que un nuevo juez de la Corte, el que fuera, va a tener influencia en los hechos de la vida que vivimos. Eso se va a dar el por años. No voy a decir, me acabo de confundir, me confundí. Un miembro de la Corte, muy importante, un miembro de la Corte, dijo, la verdad que no sé por qué la incorporación de un juez más dentro de la Corte va a cambiar una Corte que tiene tres, que normalmente no está para el lado. creer que la Corte incide en los hechos. Si son tres, dos. Pero creer que la Corte incide en los hechos diarios es una estupidez. La Corte resolvió los fondos provisionales de tres provincias después de 15 años de pisar una causa que venía de la época de Cavallo, pasó por Kirchner y la resolvieron en 2015 en el fallo que devolvió a las provincias las rentas de las jubilaciones. Los fallos de la Corte tardan años. Entonces no espere nunca un gobierno ni le haga creer al público que si cambia el juez de la Corte le va a cambiar la vida. Es una ficción para la discusión. Pero Javier Milay parece que se lo compró esta historia y por qué vos decís que se compra... No, no se lo compró no, no, no. Es una manipulación del discurso público al no tener solución a los problemas más graves. ¿Una manipulación del gobierno? Bueno, es una manipulación de cualquier... Todo gobierno es manipulador. Todo gobierno no es psicópata. Tienes que controlar a los demás. Entonces generan este tipo de tramas en donde eh... eh... Yo a mí no me sirve tanto hablar de ahora porque la actualidad siempre genera prejuicios. Pero pensá el mundo de Macri. Sí. Toda la gestión de Macri estaba basada en que Marcos Peña y Orán Barba manejaban un saber secreto porque ellos tenían acceso a un sistema de manejo de los Big Data que metían la mano en la cloaca y sabían lo que pasaba y que eso falló. Eso eso justificaba las acciones de gobierno. Y de hecho todos sabemos en el 2021 cuando iban todos los dirigentes de Cambiemos a ver a la casa del gobierno miren que las encuestas nos dan que perdonemos. No, yo se equivoque estamos ganando. Estamos ganando. En el 2019 en el 2019 lo cuenta Macri en el libro. Sí, sí, lo cuenta Macri lo cuenta Marco lo cuenta Jaime Durán Barba lo contó acá. Te das cuenta que es un disparate. Sí, sí, sí. Creer que tenés una sabiduría secreta. Lo contó Hernán Iglesias Cilia que mostró un chat donde estaban todos bueno decime que perdemos por dos puntos le decían amor a Josami no por más como por más o sea no podía creer no podían creer El importante no es que se equivocaron es que los gobiernos generan esas fantasías para justificar sus hechos estas son la de los Y vos dirías que Javier Milei inventó la fantasía de Santiago No, él no inventa nada él no inventa nada es lo que hacen los gobiernos entonces se compra llave en mano Pero Javier Milei llave en mano Y lógico son las agencias de asesoría de encuestadores asesores asesoretes todos los que están siempre ahí los gobiernos vienen rodeados de eso Pero no será No, no, no personifico en mi ley yo no le puedo atribuir a un señor que además no le interesa la política como ha confesado Guillermo Franco no le voy a atribuir a él una sabiduría estratégica creo que él cumple hace lo que le dicen los que están ahí ¿Y quién se lo dice Santiago Caputo? Bueno, no, no hay mucha gente ahí adentro ¿Sí? Por favor estudio jurídico Mira, yo he escuchado un poco la conversación tuya con la diputada Banfi y yo creo que no es que esté no quiero rectificar el foco lo importante del decreto de la ley de acceso a la información y de la reglamentación que se conoció no está en el acceso a la información porque la verdad que lo que nos sobra es información decir que en la Argentina se oculta algo y alguien no se entera es porque está viendo otra película porque nos enteramos de todo lo que pasa sabemos todo nos enteramos el mismo día todo lo que pasa en la casa de gobierno el problema de ese decreto está cuando en la tercera excepción del artículo 3 dice que los documentos en el debate previo de una decisión política no tienen estado público porque eso no es proteger la información no es la pareja de los perros de los perros de mi ley es la impunidad de quienes aconsejan tomar decisiones sin tener responsabilidades legales para afrontarlas y esto no es nuevo en la Argentina pasó con Dualde Dualde tenía a su mujer presidente del consejo social de la Argentina sin cargo y manejaba la política social la dádiva de Dualde dándole órdenes a Chichidoga que era la ministra de salud y Hugo Toledo era asesor presidencial para la república y no firmaba como ministro de la república tomaban decisiones verbales y las ordenaban eso libera al que toma la decisión de la responsabilidad entonces ese artículo es grave no porque no se conozca porque sabemos todo sabemos cuántos perros son si son perros perras son clones eso se sabe lo que el problema que se está buscando es una protección de esa gente que este mismo gobierno dice que hace las cosas sin tener cargo Sturzenegger hizo el DNU 70 sin tener cargo si es cierto lo de Caputo que él da órdenes al gobierno y no tiene cargo eso puede ser punible o sea esa protección al estado paralelo de los estudios jurídicos de los asesores que gobiernan desde la sombra sin responsabilidad es una cobertura de la impunidad y ahí está y yo creo que hoy el jefe de gabinete estuvo bastante atinado en la exposición que hizo porque dijo que lo van a revisar sí que lo van a revisar pero Karina Banfi dijo bueno decir cuándo diga cuándo porque una cosa es revisarlo otra cosa es la verdad que hay que tirarlo todo abajo eso está es inconstitucional pero es apasionante hablar contigo Ignacio antes de terminar nuestro programa te quiero hacer un par de preguntas que me parecen muy o sea que necesito que me aclares la política la política la política la maneja Macri no, no dije eso el plan de gobierno de Millet es el plan del PRO que es el programa de Macri y los funcionarios de Cambiemos del PRO en el gabinete de Millet está la fórmula presidencial de Cambiemos que la puso el PRO Patricio Burris la puso más prueba que eso sí, sí y hay cantidad de gente de Cambiemos pero bueno pero no tiene otra cosa pero Macri ¿por qué se queja entonces? vos querés y qué va a pasar los políticos son insaciables son insaciables ¿qué va a pasar con el PRO Ignacio? bueno el PRO está sufriendo lo que están sufriendo todos los partidos políticos yo creo que hay que hacer una reflexión sobre lo que pasó el año pasado Millet es presidente no porque le ganaran a nadie el resultado de la elección es la derrota de Cambiemos y la derrota del peronismo por el error de sus dirigentes de poner los peores candidatos posibles Más era el peor candidato del peronismo vos decís y Patricio era la peor perdió no tengo que demostrarlo pero no por ahí si ponían otros perdían mucho más no eso es una ironía eran malos candidatos perdieron los dos y como se disparó la cláusula del balotar que es parte del sistema político argentino que es muy sólido Millet es presidente legítimamente con muy pocos votos pero lo es el error de los partidos de las dos grandes coaliciones que se enfrentaron y se enfrentan actualmente en la Argentina que son lo que es el peronismo y sus aliados y lo que es lo que fue Cambiemos erraron en el diagnóstico y erraron en la elección del candidato y eso se responsabiliza a dos personas a Cristina Kirchner y a Macri Macri hace la guerra contra la Reta lo destruye y le hace ganar a Patricia y después confisa ay me equivoqué creí que ganamos y perdimos y Cristina lo ponía a Massa que era demencial su candidato era Aguado de Pedro pero es demencial poner al ministro de Economía de la performance que tuvo Sergio que no sé era imbancable ni él ni la podía bancar aún así aún así el peronismo sacó el 44% impresionante no, no es impresionante es la integridad de los electorados en la Argentina los electorados están íntegros como está íntegro el electorado del no peronismo del no peronismo del no peronismo que incluye a lo que era el PRO lo que era la alianza de Junto Junto ahora se va a fragmentar todo en el 2025 los electorados no se fragmentan se fragmentan los dirigentes la PEL es arriba los partidos están trizados hay dos radicalismos por lo menos hay dos PRO por lo menos el electorado no se va el electorado está ahí pero se van a fragmentar por ejemplo si la libertad avanza y el PRO van separados eso en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires eso se va a fragmentar se fragmentan las marcas y los dirigentes no el electorado el electorado el electorado del 2003 lo hizo el presidente a mi ley para que se fuera el peronismo y ese es el voto de Cambiemos esa es la burguesía de los siete grandes distritos de la Argentina en los cuales Cambiemos ganan cinco y eso no cambia no cambia ni con Macri ni con París Abula es el mismo electorado que siempre vota lo mismo creer que el voto cambie que la gente cambie de voto es una tontería que le venden los asesores a los políticos alguien le tendría que decir a mi ley que entonces le hable un poco a todo el electorado de Cambiemos porque le habla solo a su núcleo duro bueno es cierto y para que le das consejo a mi le digo yo no le doy consejo a mi hay que decirle vos que la tenés tan clara no dejalo no yo no 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 yo sigo Napoleón si alguien se está equivocando lo dejo que se equivoque vos que dejes yo soy periodista y yo tengo que escribir notas yo no tengo pasión política si alguien está cometiendo un error yo dejo que lo cometa y me entero bien para contarlo lindo y si veo que alguien roba yo no llamo a la policía yo espero que lo haga y lo cuento yo soy periodista mi tarea es esa claro no sos consultor tenés razón no yo nunca he sido consultor a mi nunca me llamaron consultor pero a mi nunca me consulta nadie menos mal menos mal que no me consulta nadie bueno genial genial Ignacio Zulés está acá con nosotros al final no tomamos nada de este trivento 2016 vos estás tomando no no me serví pero no tomé voy a un sorbo yo me tomo el agua a mi me encanta trivento la verdad que tiene unos vinazos uy hoy hubo muchísimos mensajes la gente protesta un poco algunos más algunos menos lo importante es que están ahí este y bueno nosotros finalmente hacemos periodismo para para eso no para que para debatir también con la gente bueno muchas gracias muchas gracias para que la gente tenga tema de conversación en la cola del disco claro y así nos nos dicen nos pelean un poco vamos venimos nos dan información también porque realmente esta es una época donde donde gracias a a estas facilidades tecnológicas hay mucha más información disponible mucha nos nos da este la gente que 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 bueno que está interesada en todo lo que pasa en la Argentina Ignacio un genio como siempre nos divertimos mucho no no sos un genio nos divertimos mucho con vos le agradezco mucho a Demetrio con que nos trae el vino trivento le agradezco mucho a Memo diario de nuestro amigo Gabriel Conte que este que nos ha acercado esta bodega impresionante esta bodega mendocina impresionante le agradezco por supuesto a Aku le agradezco un montón a Gerard no sé si le tengo que agradecer a alguien más por ahí no los veo gente nos vamos y aquí estaremos el próximo miércoles a las 20 nos siguen vamos a seguir por supuesto con el programa en Youtube lo pueden ver ahora dentro de un ratito ya queda para siempre jamás y los shorts los shorts que hacemos que están chiche bombo chau gente gracias 91 años de historia conoce el palacio legislativo agenda visita guiada en legislativa.org legislatura porteria visita la ciudad la ciudad versin HAVE e tools también que ha un veo слово Gracias por ver el video.